Segunda, hoy durante la madrugada, hace unas horas, delincuentes han ingresado a una guardería y se han robado cuatro motocicletas, han forzado el portón de ingreso y se llevaron cuatro motocicletas. Aquí está uno de los damnificados, Omar, que está erradicando la denuncia, que es Juan, ¿no? Sí. Juan, ¿qué pasó con tu moto y con otras tres? Sí, bueno, esta mañana a las siete y media aproximadamente nos llamó el chico de la guardería y bueno, nos dijo que, bueno, no estaban las motocicletas, estaba forzado, roto el candado, y bueno, que no estaban las motocicletas. ¿Cuántas motocicletas se llevaron? Y bueno, por lo que me dijeron, eran cuatro. ¿Son las únicas que estaban ahí en la guardería? Bueno, son las que estaban ahí en la guardería. Había una para atrás también, pero debe ser que no la vieron. Incluso el casco también robaron, miren. ¿Qué moto tenías? Era una moto nueva, una Twister 125, blanca. Bueno, vos la dejabas ahí por una razón de seguridad y era lo que más. Sí. Primera vez que pasa, ¿sabes? Sí. ¿Hace cuánto que la dejas a la moto ahí en la guardería? Y yo la dejo, yo la dejo hace dos semanas, yo tenía otra moto, la dejaba ahí también, hace por lo menos ocho meses, siete, ocho meses. ¿La compraste hace dos semanas y te la robaron? Ya la robaron, sí. Increíble. ¿Qué te han dicho aquí en la comisaría? Es que bueno, que me pidieron los datos y me están tomando la denuncia para ver si tengo que presentar con el seguro y todo el trámite. Te agradezco, Juan. De nada. Bueno, él es uno increíble. Hace dos semanas compró la motocicleta, la dejó en la guardería y se la robaron de adentro. Por lo que hemos podido revisar, Omar, porque hemos estado en la guardería de la calle Jujuy al 300, estaba el dueño. No quiso una exposición mediática, no quiso hacer declaraciones, ni siquiera que tomemos imágenes, pero el único ingreso de la guardería es el portón de ingreso. Rompieron el candado, ingresaron, se llevaron cuatro motocicletas durante la mañana de hoy, durante la madrugada, y uno de los dueños está radicando aquí la denuncia en la comisaría de sección segunda de la calle Buenos Aires.